Es un movimiento que surge por el descontento de una situación básicamente injusta pero en la cual no salen a defender los derechos de esos que son vulnerados sino simplemente saltan para destruir como una reacción nada más a destruir porque el terrorismo no ha dejado construidos colegios no han dejado gente con oficios para que puedan surgir y ser mejores personas y darles una mejor calidad de vida a sus familias no, no ha dejado nada de eso, ha destruido nada más Fue tan difícil para la sociedad hay muchos fallecidos, mártires, héroes y todo eso de tanto los militares, policía como la sociedad en general y entonces de eso tenemos que aprender que nos costó muchísimo Yo creo que muchas veces se prefieren tapar cosas o hacer como que no me entero No, cuando ocurren cosas terribles es importante enterarnos desde el comienzo de todo lo que está sucediendo Lo que le diría a los jóvenes es algo simple y común y es que el cambio comienza por uno mismo Deberíamos entender que las personas podemos dialogar no siempre con la violencia, ni con golpes, ni con armas sino también podemos hablar, hacer un debate Para que no se repita deberíamos confiar más en nosotros y tener una mejor ideología Debería ser basada en la unión El Perú tiene que estar unido para hacer un país mejor cada día y nosotros somos el futuro y tenemos que hacerlo bien Yo les pediría a los jóvenes que valoren todas las cosas positivas que hoy se pueden encontrar en la sociedad Sin duda que todavía hay algunas cosas por mejorar algunas brechas por cerrar, algunas heridas por sanar pero con el concurso de todas las personas poniendo de la parte de cada uno de los que conformamos este hermoso país, esta hermosa nación que es el Perú se podrá lograr muchísimo para poder mejorar y todavía para tener un futuro mucho más prominente ¡Suscríbete al canal!